Ante el alto índice de conductores ebrios que se está revelando en el ámbito nacional, la unidad de tránsito urbana quiere evitar conductores que mezclan licor con carretera, por lo que de manera preventiva están dando a conocer los elementos a implementar durante los operativos que se realizarán en el fin de semana. Para que conozcan los medios tecnológicos con los que contamos aquí en la sesión de tránsito, como son los halcosensores y los radares de velocidad, esto con el fin de evitar tantos homicidios en accidentes de tránsito a causa del alcohol. Son equipos de última tecnología, dotados por la Dirección Nacional de la Policía para ser empleados en los procedimientos que se identificarán en el marco de la Ley 1548 sobre los diferentes grados de alcoholemia. Para controlar la gente que consume días embriagantes y conduce vehículos, a continuación le vamos a realizar una prueba de embriaguez, pronto para que usted tenga conocimiento de cómo se realiza el proceso. ¿Listo? ¿Listo? ¿Listo y ahí se dispone a soplar? ¿Sofre? ¿Listo? Listo. Aquí arroja y un hace el resultado, señores, no ha consumido bebés embriagantes. Ahora, si usted se ha tomado cervezas, ya queda dentro del rango, ¿sí? Ahora, si usted no acepta hacerse la prueba de embriaguez, simplemente con el video, se le toma el video y con esa prueba fílmica se deja a disposición de la autoridad competente. Se le hace la orden de comparendo y se le inmoviliza la moto igual, ¿sí? Porque se parte de la buena fe del que nada debe, pues nada debe. ¿Listo? Conservar la velocidad a unos 40 kilómetros por hora en zona urbana, no conducir en estado de alicoramiento y observar las normas de tránsito son las recomendaciones que hace la policía y, por supuesto, tener paciencia. ¿Por qué me está grabando? Está grabando una nota de tu policía. ¿No tiene una nota? ¿No se da mal? ¿No quiere esto? ¿Le da un problema? ¿Le da un problema? ¿Le da un problema? ¿Le da un problema? A este te digo, no me grabes, ¿no? ¡Aquí, salga, salga! ¡Aquí, salga, salga! ¡Aquí, salga, salga! ¡Más de esta vez, esta tarde, por así no es de una vez!